Borraron el historial de su fotografía y todo, y solo tiene tres fotos habilitadas en el momento, pero imagínese usted, nombrada en Emiratos Árabes Unidos y cobrando aquí, tranquila en su casa como la mayoría. Yo tengo aquí un amigo nuestro, que tiene un negocio próspero aquí, y que él es embajador en Alemania, auxiliar embajador de Alemania, no ha ido nunca a Alemania, no sabe con qué se come eso, cobrando 5 mil dólares. Y lo grande es que me lo dicen con orgullo, porque la corrupción, esta gente, lo peor es que se quedan callados, que destrujan su condición de corruptos en la cara, y lo dicen con orgullo. Entonces este país no puede seguir así. Nosotros caminamos hacia un declive extraordinario que podía terminar con una implosión social. Yo lo he dicho miles de veces. Nadie esperaba la repentina revolución de abril. Llega por el hastío, el cansancio de un pueblo, de un periodo convulsionado que pasaba por una dictadura de 30 años, de uno de uno mismo que se creía Dios, dueño y señor. Llegó a tener una petulancia y una prepotencia tan grande que se atrevió a decir y acuñar frases como Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Y había una mentalidad de temor tan grande, y esa es la joven de la que estábamos hablando, que sale el reportaje ahí en el periódico en el listín diario, cobrando nombrada en Emiratos Árabes Unidos, Suez María Purísima, con el decreto 290-19, Altagracia Jorge Pérez, hija de la famosa Tora, Claudia Pérez. ¿Una Tora? Porque aquí los tores, que hay que buscarse como un toro y como una tora, ¿verdad? Puede venir aquí. Entonces, y le digo algo, cuidado, yo, tengo un temor haciendo este comentario, porque más le vale a usted caer en la boca del diablo que en la boca de gente como esa, hay gente aquí, como aquí en este pueblo. Hay bocas a las que yo le tengo más miedo que al mismo Satán, y que prefiero embrujarme en un pléctomo como su hijo de Dios con el diablo que caer en una boca de esas, que son bocinas pagas del gobierno. Y termino con el tema de la corrupción. Bueno, yo voy a poner un ejemplo de lo que es nuestro sistema, que abarca todos los niveles. Hoy se ha publicado que tres personas que desfalcan 500 millones de pesos a una institución, el sistema judicial nuestro lo condena a tres años. Entonces, aquí hay sacarse un premio, y dicho sea de paso, ya en el proceso de los tribunales, con la prisión preventiva que tuvieron como medida de coerción de 18 meses, prácticamente están fuera porque han pasado más de dos años eso de votando en los tribunales. Entonces, aquí hay que premiar al que roba mucho dinero. Primero, el escándalo en Santiago de unos hijos funcionarios del PLD en aduanas, que tergiversaron 2.000 millones de pesos. El grupo que estafó evadiendo impuestos, 4.000 millones de pesos a impuestos internos. Un simple acuerdo. Y eso va desde viejo. Ustedes recuerdan el Dicanazo, un grupo de coroneles y sargentes y tenientes, que agarraron 1.500 kilos de cocaína. Y después que dieron el golpe al narcotráfico, ¿ustedes saben qué ellos hicieron? Ellos se repartieron la droga y la vendieron. Eso lo recuerda a todo el mundo. Y hacen un operativo, lo descubren, y después que lo descubren, la fiscalía le dice, vamos a llegar a un acuerdo. Miren, ya ustedes consiguieron la droga que incautaron, la robaron y la vendieron. Se compraron yipeta y le dieron 10 millones, 15 millones a cada uno. Vamos a ver, la fiscalía tiene ese poder. Vamos a llegar a una negociacióncita. Miren, muchachos, devuelvan el dinero, devuelvan la yipeta. ¿Ustedes saben cuál fue el castigo? Puesto en situación de retiro con disfruto de su sueldo. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Inmediatamente le pasa ahora. Es como que existo Babin que está ahí ahora en la ADP y a los que destafaron al Segma, el Seguro de los Maestros, 300 millones, 540 millones. Que a esos que destafaron 540 millones digan, miren, devuelvan 200, quédense con 250, ya pasó el año, y dos años, tres, y pueden irse tranquilos para su casa. Así es, que está la cosa. O sea, dígame en este país, dígame. Pero, Pitágoras, que me pongan ese listado, yo me voy a robar mil millones para que me meta nada más, seis años entre seis compañeros que tengo. Así nos toca a nosotros de 100 milloncitos y un año de calle nada más. Eso es lo que hay que hacer, que hay que robarle a estos ladrones. Hay estos ladronazos que están aquí puestos. Son ladrones, jueces, radicales, ladrones, son unos ladrones. Nos robé poco, robé a poco, a presos, le entran a palo. Después que le entran a palo, lo esposan, lo exhiben en todos los medios. Porque lo primero, con aquel que fue, con aquel que lo acusan ustedes, me robé una gallina ahí, entonces el dueño allá me dio 24 batazos, un mal hombre aquel que se metió a la finca, que lo desnudaron, y lo torturaron, y todo esto, y hizo en todos los medios, y todas esas cosas, así es. O ahora sí, por ejemplo, como yo vi, que lo ponen aquí, y le ponen el micrófono ahí, degradan al ser humano. Y entonces después se declaran inocente a esa persona. Lo destruimos. Pero a los delincuentes les permitimos que se tapen la cara, para que negocie su situación a nivel particular con la justicia. ¿Y qué fue lo que le pasó? No que la manutención de la hija mía no le pude llevar la lata de leche el mes pasado, y los 600 pesos que yo le doy, porque lo que trabajo es vendiendo China en el mercado, no se lo pude pagar, ese hombre iba esposado. Estaban todos los reporteros esperando para entrevistarlo. Y cuando la policía la agarró, le entró a palo. Pero resulta que el hombre estaba al día y había pagado, pero ya la sociedad lo ve como un ladrón. Buenas noches. Yo no entiendo este sistema. Buenas noches, señor Pitágoras. Buenas noches. No entiendo esta vaina. Señor Pitágoras, con el poco gusto que yo le doy a la neurona, y a este cerebelo, yo pensando que somos, vamos a poner, 11 millones y pico de dominicanos, le puse algo de más. Sí, somos 11, somos 11. No, eso fue lo que ellos pagaron, dicen en sobornos, porque dicen que fueron más de 100 millones de dólares. Ellos estaban dispuestos a devolver 180, si perdonaban eso. Pero miren cómo son las vainas. Hubiese sido mejor. Y escúchame el término, porque no puedo acuñar otro término, que no sea vaina, que no le gusta eso a mi madrina. Pero tengo que decirlo, porque... ¿Y tú sabes cómo está eso ya? Está tranquilo cada quien, todo el mundo en su casa, abraviando, están todos, diciendo que hay que pedirle... Ángel Rondón dice que hay que pedirle excusas. Tuvieron que variarle incluso la medida. Porque ellos que iban a... ¿Usted sabe a quién citaron? ¿A quién citó él como testigo? Y usted sabrá si eso se va a caer. A él citó a 60 diputados. ¿Usted sabe de qué? ¿Cómo? 40 del PRM y 20 del PLD. ¿Qué va a pasar ahí? Oye, Pitágora, yo creo que yo no soy dominicano, pero yo me voy a reír de la ingenualidad que tienen los dominicanos. Porque solamente con lo que tiene Miguel Pagas Mardonado nombrado, cobrando... Señores, pónganse a pensar, señores. Somos ricos los dominicanos, somos once y pico de millones de dominicanos. Y pónganse a pensar lo que el PLD no está haciendo a nosotros, nada más con la sobrevaluación de las obras. Nosotros, cada dominicano y cada hijo de nosotros pudiera tener 20, 15 millones desde que nazca a este mundo guardado que el gobierno se lo dio. Pero no, ¿cuál es lo tiene? Esos malditos funcionarios del carajo que nos están acabando a nosotros. Y pensemos, señores, el PLD nos está destruyendo, nos está acabando, nos está chupando la sangre, nos está cobrando todos los impuestos del mundo. La gasolina en este país es la más cara del mundo, entero. Y no pensamos en eso. Pensemos. Detenemos los pensamientos. Señores, vamos a leer la Biblia. Vamos a abrazarnos a los vecinos. Vamos a compartir los pensamientos. ¿Por qué nos estás robando tanto? Vamos a compartir ideas. Gracias. Gracias a ti. A Dios robando y con el mazo dando. Hay que leer la Biblia, sí, pero tenemos que trabajar nosotros. Porque el Señor obró su plan a través de su hijo Jesús y lo hizo hombre para que viniera aquí y estableciera su plan de salvación. Eligió hombres, dos eligió, para que se faran a trabajar. No le podemos dar todo a Dios. Lo que no podemos es pertenecer al Club de los 11 Millones. ¿Sabes cómo se llama el Club de los 11 Millones? El Club de los Pendejos. Hace tiempo que nos pusieron ahí a nosotros. Y voy a dejarlo ahí. Porque ese era un comentario pequeño, el margen, de lo que quiero tratar hoy como tema principal. Y esa corrupción seguirá. Seguirá así y seguirá creciendo porque no hay castigo. La impunidad sigue campante, rampante y sonante. Fíjense el show a lo que el Procurador General de la República, General Rodríguez, nos tiene acostumbrado. Un boom para distraernos del problema. Y un aparataje con César Emilio Peralta, el abusador, que hay 13 prófugos. Sometieron 13 y solamente quedan 3. Y de los 3 me parece que van a soltar 2. Y el principal está tranquilo aquí, bebiendo cerveza, negociando, entregarse a las autoridades americanas. Porque las autoridades que él extorsionaba, las autoridades que él chantajeaba. Y las que él dice que tiene un listado de 50 jueces y fiscales, que con eso que ha amenazado. Un momentito, le pasa inmediatamente, me va bajando el volumen del televisor. Él dice, no me voy a entregar a esas autoridades porque ese sistema yo tengo 20 años. Evadiendo impuestos, teniendo discotecas, teniendo torres, apartamentos, villas. Teniendo bancas, teniendo casas de cambio, de todo. Lavando el dinero, recibiendo todo el mundo cuarto. Y dándole a todo. Yo no voy a ir ahí porque me van a matar. Buenas noches, dígame. Sí, bájate más, hermano. El volumen de tu televisor, ponlo en mute. Así, totalmente, bájalo, para yo escucharte. Sí, dime. Sí, dígame. Dime. ¿Te sabes por qué este tipo estaba gritando tanto? Ajá. ¿O si no tiene una voz en que se está aquí? ¿Y qué sé que se va a ser para no ver con tu cabra? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Es que se va a ser para no ver con tu cabra? O sea, tú lo que crees es que aquí lo que hay que hacer es darle una teta a todo el mundo para que el pueblo se calle con una botella y que todo el mundo esté comprado por el gobierno. Eso es lo que es lo que es. No daño la teta a trabajar con ellos. Bueno, pues entonces no podemos estar a todo el mundo superditado en la teta del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tiene botella y no le da? ¿Es todo lo que pasa? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es dejarle esto a ellos, cerrar el país, irse de aquí, que nos lleve el diablo a todos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué te parece, verdad? Que vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, comenzando por ti. Llévate a tus hijos de aquí, vete de ahí, a menos que tú estés en la teta del Estado. Disfrutando de la leche de la red pública, que son los cuartos que nosotros pagamos, del presupuesto nacional. Que sudamos todos los dominicanos aquí trabajando y que un grupo de pendejos se lo está robando.